Marta H., ¿dónde nace? Disculpa, yo nací en la Ciudad de México, el 15 de septiembre. Así es, en 15 de septiembre de 1977. Así es, allá. ¿Y qué pasó? Pues yo creo que mi mamá ha sufrido bastante durante 29 años. Pero aparte de eso, pues todo bien, todo bien. Pues pasé toda mi infancia allí, toda mi adolescencia, toda mi adultez. Realmente yo me salí por cortos periodos de tiempo de México y estuve, pues en diferentes países. Estuve en Marruecos, en España, ahí viviendo, como experimentando ahí un poquito. Tuve la oportunidad de hacerlo, como de ir como a quedarme allá, a trabajar de muchísimas cosas. Desde mesero hasta constructor, he hecho de todo en la vida. Y pues de repente, pues en cuanto yo cumplo la mayoría de edad, yo tenía una banda de rock con la que yo estaba tocando ahí por todo México también. ¿Y qué tocabas tú? ¿La guitarra? Guitarra y cantaba en la banda de rock. Y este, bueno, pues yo tuve como 10 años en esa banda y a la mitad de esa banda precisamente fue que me entró la curiosidad de la actuación porque abrieron la escuela de actuación en la empresa que yo trabajaba, en Televisión Azteca. Y pues me metí a estudiar, me metí a estudiar, estudié la carrera durante dos años. Al mismo tiempo, como bien decías, estaba estudiando veterinaria, no me gustó, me salía medicina. No me gustó. No me gustó. Hice mercadotecnia, tampoco me gustó. Y acabé haciendo novela. Pues de actor. De actor. Así, gente indecente. ¿Y cómo llega a Colombia? ¿Cómo llego a Colombia? Bueno, pues por medio de mi oficina de management. Me invitan a hacer el casting en RCN que yo ya conocía. ¿Para la hija del mariachi? Para la hija del mariachi, exacto. Porque dos años antes me habían invitado para Lorena, la cual no pude, no pude estar en ella, pues, porque me ofrecieron otro proyecto en Venezuela y aquí nunca se llevó una decisión. Se tardó un poquito, pero bueno, etcétera, etcétera. Yo conocía ya la empresa, me invitan para hacer este casting en septiembre, en agosto, septiembre del año pasado. Y yo en enero estaba yo en Miami buscando trabajo cuando de repente me hablaron a decirme que me habían escogido para ser Emiliano Sánchez Gallardo en la hija del mariachi. Perfecto. Y yo estaba encantado porque si hay un país que me gusta en el mundo, que he visitado es Colombia. ¿Qué te gusta de Colombia? Pues mira, yo de lo que más aprecio en Colombia, en primer lugar, es como la ciudad que está muy limpia. Es una ciudad donde hay gente muy educada. Es un país donde la gente es muy, muy cordial, muy educada, muy diplomática. Tiene como una forma de tratar a la gente muy amable, muy amigable. Y aparte es que la onda que tiene esta ciudad, por lo menos Bogotá, que es lo que más conozco, porque conozco durante muy poco tiempo Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Los conozco de dos días, de un día, realmente no he tenido el chance de conocerlo bien. Pero lo que conozco de Bogotá, lo que más me gusta de esta ciudad es la onda que tiene. Es un circuito cultural increíble, se apoya a las artes de una manera, pues ahí como constante, de repente, pero sí hay como una gran apertura a nuevos proyectos. Tienen el Festival Iberoamericano de Trato Más Grande del Mundo. No, tienen un festival de publicidad, que es el que acaba de pasar ahorita en Cartagena, ahí en la costa, que fue espectacular y que se ve que es uno de los más grandes, donde vienen empresas más, las más grandes, las más fuertes del mundo. Entonces, pues realmente lo que tiene Colombia es eso, tiene una onda muy especial en cuanto a crecimiento, en cuanto avance, en cuanto a, pues, desarrollo. Un desarrollo constante y sonante, y aparte tiene su parte histórica, ¿no? Si uno se va al centro, si uno camina por la Candelaria, si uno camina por, pues, por muchas partes de esta gran ciudad, pues uno encuentra muchísimas construcciones de muchos años atrás. Muy bien. ¿Qué conoces de telenovelas colombianas o de producciones colombianas? Pues, Café, Café con aroma de mujer, La Potra Zaina, y, bueno, obviamente el gran éxito, Betty la Fea, ¿no? Que no tiene ahorita precedente, yo creo, ni post-cedente, se debe decir. Pero, de verdad que no, 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 es una cosa increíble esa novela, lo que fue y lo que es hoy en día todavía. Sí, es una cosa increíble. ¿Ya viste la nueva versión? Sí, sí, claro. Es un éxito roto. Sí, sí. ¿Alguna vez te viste cantando o representando un mariachi, un mexicano? Pues, cantando, sí, como mariachi, no. Como mariachi, no. ¿Te gustan las rancheras? Pues, me gustan, no. ¿O la gente joven en México ahorita no oye mucho rancheras? No, más bien nadie. ¿No? No, realmente en México no se acostumbra, no se acostumbra a escuchar el mariachi. Ya es como, no sé, yo creo que los españoles... A no ser que vayan a la plaza Garibaldi a tomarse unos tequilas. Unos tequilas, ahí seguro todo el mundo escucha mariachi, ¿no? Pero, como te digo, yo creo que hasta los españoles odian su pasodoble, su flamenco, ¿no? Es como, nadie es profeta en su propia tierra. Sí, correcto. Dicen por ahí. Entonces, pues, yo creo que es eso. Pero, a raíz de esta novela... Pero, como tú estás aprendiendo a conocer Colombia, te quiero contar, aquí están los tres mejores mariachis del mundo. Pero mucho mejores que los de Vicente Fernández. ¿El Gamamil? ¡Uf! ¿Que el mariachi Vargas de Tecalitlán? ¡Uf! Ni los conoce. ¿Cómo que no? Los padezco. ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, Amar, pero estás contento aquí en Colombia. Yo estoy feliz, José Gabriel, de verdad que sí. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a quedar aquí? Pues yo espero que toda la vida en una de esas, ¿no? Espero que, de verdad, que me encanta mucho este país, como para quedarme un muy buen rato. Y si te enrolas en la actuación, en cosa definitiva, ¿te gustaría hacer otro papel? Total, total, completamente. Totalmente, totalmente, o sea, de estar en Colombia y trabajar para RCN, que es la compañía con la que más he trabajado hasta este momento. Aquí en Colombia, yo soy completamente feliz en este momento. Pues estupendo. Estupendo. Pues te habíamos invitado para darte la bienvenida, decirte que esta es tu casa, que este es tu país y que nos cuida. Gracias a todas estas mujeres colombianas porque las está usted enamorando a unas velocidades impresionantes. No, muchas gracias, muchas gracias, José Gabriel. De verdad que muchas gracias por la invitación, por estar en este programa que es tan bueno.